Hola, caballeros de Villarro Lorenzo, se va a ser presente también el escuadrón de caballería de la Policía Nacional del Perú. Desde el año de 1955, el escuadrón de caballería de la Policía Nacional viene cumpliendo una importante labor de apoyo en el control del orden público y patrullaje por las zonas rurales de nuestro territorio nacional. En la ciudad de Arequipa, el hogar de los barrios de la Policía Nacional se encuentra ubicada en el fenómetro de la antigua carretera panamericana en el pueblo del terreno grande distrito de Luzumán. Está conformado por un selecto grupo de efectivos calificados en dogma y agresamiento, expertos jinetes cuyo prestigio ha transmitido linderos internacionales.